Vamos a documentar este momento A documentar este momento Mirá, mirá Me lo llevo al oso, le voy a dar pizza Les voy a preparar unos gin tonic Está muy estresado Mirá la pizza que trae, una grandiosa Le voy a dar pizza Me hizo comer un kebab recién Vení, osito, que te voy a dar pizza, le dije Está bacán Anda a llorar, me voy a ir Está estresado, está estresado, osito acá ¿Entiendes esa mujer?